Vengo caminando entre la hierba buena Ya siento el olor de los camines y el azar Traigo los bolsillos rotos por las piedras Arme en mil jirones que acumulo del vagar De nada se ve que abandone a tu verdad Que te entregue a la vida olvidando de donde viene Y a donde va Los sentimientos que son buenos No deben marchitar Bendita suerte Tus emociones Tus emociones Como se sirve Tus emociones Tus emociones Tus ilusiones No deben marchitar Canto por la gente que no puede ver a su familia Por los que respiran el aire y los andares del pesar Cura de esperanza Para todos los que entiendan Que de nadie hay dueño Que se puede despertar De nada se ve que te atrape la soledad Que se cierren tus heridas y que sientas lo que tú sientes Lo que es verdad Lo que es verdad Y los sentimientos que son buenos Lo que es verdad Lo que es verdad Ay, 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 vete y te suelde tus emociones, tus emociones Ay, 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 cómo se sienten tus emociones, tus emociones Con el sol cuando amanece cada día Y aunque cueste lo que cuesta, así es la vida Tu camina Tu camina Bebe marchitas Venga México Ay, 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 vete y te suelde tus emociones Tus emociones Ay, 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 cómo se sienten tus emociones, tus emociones Y aunque cueste lo que se sienten tus emociones, tus emociones, tus sentimientos que son buenos No deben marchitar No deben marchitar No deben marchitar Hola India Muchísimas gracias Gracias India Un placer Muchas gracias Con tanto talento y tanto arte, gracias Te va de corazón Y que viva México